Música ¿Qué puede haber más dulce en este mundo que tus besos mamá? ¿Qué puede haber más tierno y más profundo que tu cariño mamá? No puede haber fortuna comparable a tu ternura mamá y por eso te pago con un beso mamá Mamá, 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 tu nombre es amor Tendrás un fiel altar en nuestro corazón Mamá, 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 tu voz es la canción Que por toda la vida será bendecida con llanto del corazón Y por tanta dulzura te doy con ternura Este beso mamá No puede haber fortuna comparable a tu ternura mamá Y por eso te pago con un beso mamá Mamá, 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 tu nombre es amor Y por tanta dulzura te doy con ternura Este beso mamá Y por tanta dulzura te doy con un beso mamá Y por tanta dulzura te doy con un beso mamá Esta es la historia romántica y tierna De aquel viejo reloj Cuyas manecillas al girar Siempre se miraban con pasión Al dar las doce muy juntas las dos manecillas me enredó Mientras supiaban su victor Fuerte se abrazaban con dulce emoción El romance siguió El romance siguió Al compás del tindón Y tuvieron chiquitos que también oyó el reloj Con su tindón vivieron de amor Fue felices los dos Y comieron perdices y el viejo reloj Y el viejo reloj Tiró Dindón 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 ¡Ding, dong!